Me voy a cuidar a las niñas, entonces hay que... Ajá, y yo llevarla a estas dos bichas allá me dicen no. Porque mucho molestan. Y hay que desesperar estar allá. Sí. No se acostumbra a las niñas también. Sí. Más que hoy el maíz está carísimo, voy a comprarlo. Ay, sí. Nosotros como dos coras de tortillas, para nosotros es más que suficiente. Solo dos coras comen. Sí. Y hasta los queda para... Bueno, ya no comen mucho, vos. No, no comemos mucho. Mis cejas son bien ralas, pa. Ya las viste. No, no tanto. Yo siento que así son bien ralitas. Pero tal vez con eso me van a dar un poquito el destino. Sí, ya, porque digamos, yo decidí si las quería un poquito más gruesas. Yo hacía así como la última foto que me mandaste. Ajá. ¿Tiene que correr a la bebé? De ese, de ese churras sí me gustan, que las dejas algo así. No sé cómo fue la foto que me mandaste, pero fue bien chido. Porque ahí, o sea, ahí de un solo haces el diseño. Ajá. Ajá. Me siento como una perva. Ajá. Como el cama. Como un paciente. Ajá. Ajá. Me gusta medio. Ajá. Pero me gusta el estilo de la ceja. Es que es el que lleva como... Ajá. Como un cosita así. Ajá. 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 ¿ minuti? Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. ¿Vas a querer la mandarina? Le llamo el quineo de seda, le llamo la manzana. ¿Vas a querer manzana? Le llamo el tomate de cebolla. Bien dormido. ¿Vos dormiste? No puedo dormir el día. Bueno, tal vez ya cuando... Pero así dice uno, yo digo, yo no puedo dormir. Ya sabes, te iba a decir que quizás cuando te están poniendo las boladitas, sentís quizás bueno o algo así. Es que como que te relajaste. Ajá, cabrán. Yo cuando le veo el ladito a la noche, no me acuerdo. Yo me había puesto una de tiempo. Pero a mí sí me dolió ese carambado cuando me lo hice con la nariz. Sí. ¿No te dolió vos cuando lo hiciste? No. O sea, a mí sí. Tu corazón no me lo dio. Bueno, después cuando me lo cerré, a mí me dijeron unos síntomas bien raros que ya me moría. Ay, verdad. Yo solo fui a hacer un viernes, parece. Y ya en la noche, yo, es que yo soy bien loca. Se me metió que ya me lo iba a hacer y ya como a las seis de la tarde. Y yo le mami, fiquió que eres una locura. Ay, vos me dice ella, ya vas. Es que fiquió me quiero hacer un arito. Le dije yo, va. Y entonces, ay, no, vos me dice, solo sos de babosadas. Y ella lo enseñó yo, va. Y entonces, yo voy a buscar un carro que me lleve cara sucia, le dije yo. Ay, sabor. Sí, como a las seis de la tarde. Y el diablo, el muchacho, Marvin, que si me lo pone así, me dijo él, vengase. Y me voy yo. Cabal, me fui. Vaya, ven, chivo, vá. Me lo hice, ni emocionada, ni cené. Ni cené, pero la cabeza me, o sea, sí, me daba vueltas, fíjate. No me dolió, pero... Y ya en la noche fue terrible. Me agarró una gran diarrea, me agarró vómito, que hasta el cabalote me llevó. Mami, porque yo no aguantaba. La cabeza yo sentía que me daba vueltas, no la sentía. Y será que de eso te dependía, obvia tenía de darte. Yo digo, qué, quizás sí, porque ya en la mañana ya abandecí bien. Qué raro. Ajá, y este vino un primo, va y me dice. Vos, bicha, la palabra por esa babosada que te hiciste. Me dice, te dio eso, me dice. Yo le digo yo, vos no darte, pero sí, yo digo, qué de eso me dio. Ah, pues quizás, quizás, porque muy tarde lo que estás haciendo. Quizás sí, como no hice ni. Ajá, tal vez por eso. No, pero a mí sí me dolió. ¿Te dolió? Sí, yo sentí que era esa cosa. Yo no me lo vuelvo a poner en el que quisiera, porque sentí que está... Sí, es que sí, así dejan bastante que duele. Pero a mí no me dolió, fíjate. Y todos estos bolados, ¿ustedes los piden antes que empiecen a estudiar? No, allí te dan. Allí te lo traen eso. O sea, te dan el material para que ocupes vos, este... Y al principio, ¿en qué aprendes, muñeco? O es gente que va. Vaya, la primera clase es nomás de teoría. Escribe, pues. Ajá. O sea, ya de ahí, la siguiente ya es como una página. Te ponen como a que vos tengas la dirección. La dirección de poner los pelitos. Ajá. Ya de ahí, te ponen en la muñeca. Ah, ahí está la cuestión. Ajá. Y ya de ahí en la modelo real. ¿Cuánto tiempo te tardaste en aprender? Ay, quiero ver la primera práctica. Sí, fue un fracaso. ¿No te salió? No, hombre, vieras que usted, yo algo aguevada con la ducha que lleve. Porque mira, y pero lo bueno que ella nunca se había puesto, va. No sabía ella cómo quedaban. Ay, fue un fracaso. Ajá, entonces a ella decía que la... ¿Tienes la miraban bien? Ajá, pero yo, ay, no. Yo me sentía bien a penada, yo me la acababa bien de ella y yo decía yo, qué pena. Ajá, yo sentía pena por ella, pero porque yo sabía, va. Cómo tenían que quedar. Pero que los nervios, va, va. Sí, mira, yo me sudaba toditito. Y yo, y donde miraba yo, creo que ellas ya iban casi terminando. Digo, Dios mío, decía yo, nunca. Y yo ya casi ya, ya le iba a decir que ya no iba a seguir. Pues pucha. Y me decía la mujer, tranquila, me decía. Esto sí es, me decía ella. Dios, vuela, decía yo. Porque sí, la verdad que... No, o sea, no es bajada, tú ves que no, nada es fácil. No, no es nada fácil esto. No, yo algo arrepentido, ¿no? Pero mira, donde rendiste, aprendiste. Ajá, sí, y a la segunda práctica, que ya hice full, ya me quedaron bien. Entonces vaya a ver, me dice ella de que... De poco a poco. Y a la tercera, ya me hice full, mejor. ¿Cuántas modelos yo hace por todo? Cinco, parece. Cinco, ¿no? No. Iba a llevar otra, pero ya de ahí me dije que algo se necesitaba. ¿Qué hayas pasado la prueba? Sí. Yo pensando, ay, no, decía yo. Bueno, porque ya la última vez ya no te explica ya nada. Vos tenés que hacerlo. Vos solitas, ajá, y yo mismo, yo, qué nervios sentía. Fueron dos en el mismo día. Ajá, y este... Y yo decía, yo sí me quedaba fea. Y no pasa, pero a la misma vez me tranquilicé. Porque quería sacar mi diploma, qué pena. Iba a ser de que aquí todas sabían de que estaba estudiando y de ahí. Iba a venir sin nada. Ay, sí, qué vergüenza. Sí. No, no. 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 Gracias. Gracias. Si querés te puedes dormir. Yo creo que ya estás durmiendo ya porque ya quedo callada. Sí, pero no hay problema. Es normal. No es lo que pasa es que no me quiero mover. No me enojo, pero es que es normal. Más te facilita el trabajo. Ajá, que va. Tal vez le pude un ojo con una o de lo que lleve. Se duerme la maestra y este... Y yo va y yo dije, esta mujer se roncó. Porque así como roncándome, pero despacio. Y yo dije, donde se despierte va a ser carapú. Y cabal y da un gran brinco y le quito y así la pisa. Ay, a usted le dije yo para que yo le apuyara el ojo. Le dije, porque es que estaba soñando. Usted me dice, huélale. Por dios. Ajá, eso sí. Le digo yo, va, que a veces uno se duele, pero está como atento a todo. Ajá, cabal. Ella no. Ella agarró, ella agarró vuelo. Ella agarró en serio, ajá. Sí. Y como de repente que está dormido, como que sentí va algo raro y siempre da un brinco. Ajá. Mami. 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 Llego mi bendición. Mami. 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 si mi amor, pero me quedas de otra banda mirame espera que te pase un ratito anda los ojos así como que dormiste como 3 horas y aparte bueno quiero decirles que han pasado cuántas horas, como 3 horas como 2 no, como 2 horas como 2 horas y media como 2 horas ya vi esas puestas demasiado pero si te quedan bonitas hacia los ojos y mirar manganas si como que les resalta un día cuando te pintes así que ya te maquilles eso te va a ver mejor ajá ya 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 ya